Hoy lo que vamos a hacer es compartir las experiencias de distintas escuelas que están aplicando esta herramienta de georeferenciación en sus aprendizajes y cómo esta herramienta puede motivar y potenciar prácticas junto a los alumnos en el aula para aprender junto a esta tecnología. Utilizando los sistemas de información geográfica, cada uno con la pasión que tiene lo puede compartir con el resto de la comunidad. Vinimos a exponer junto con los chicos, ellos fueron también oradores poniendo en palabras todos sus conocimientos y los resultados que fueron obteniendo a través del trabajo y del recorrido de este proyecto. La idea nuestra es compartir experiencias, es aprender de ellas para construir un mejor mundo educativo entre todos y poder crecer juntos con el uso de las tecnologías que nos permiten conocer mejor nuestro contexto y respetarlo.